Las autoridades chinas están dando a sus conciudadanos un código con barras de colores en la lucha contra el coronavirus. Se obtiene mediante un software que debe descargarse en el móvil y que además de establecer cuarentenas, parece que envía sus datos personales a la policía en un preocupante precedente para un mayor control social. Mientras alientan a los ciudadanos a regresar al trabajo a pesar del coronavirus, han comenzado un experimento masivo a través de los teléfonos inteligentes para regular, al parecer, la vida de los ciudadanos utilizando esos datos personales. Se les exige que se descarguen un software que les indica si deben ser puestos en cuarentena o pueden entrar libremente en el metro, centros comerciales y otros espacios públicos. Sin embargo, un análisis del código del software realizado por The New York Times ha descubierto que el sistema no sólo decide en tiempo real si alguien presenta riesgo de contagio, sino que también comparte información con la policía. Es una nueva forma de control que podría prolongarse indefinidamente después de que la epidemia desaparezca, el gran hermano en el teléfono móvil. Los chinos deben descargarse mediante una plantilla que les asigna un código de color verde, amarillo o rojo, que indica su estado de salud. El código verde permite moverse sin restricciones. El código amarillo invita a quedarse en casa siete días. El rojo significa una cuarentena de dos semanas. Pero los funcionarios chinos no han detallado cómo clasifica el sistema a las personas por colores. Sólo aclaran que utilizan los datos para sacar conclusiones automáticas sobre si alguien tiene riesgo de contagio. Eso ha causado temor y desconcierto entre quienes reciben la orden de aislarse y no tienen ni idea de por qué. Lo que sí se sabe es que tan pronto como un usuario concede acceso a sus datos personales, el programa envía la ubicación de la persona, nombres de la ciudad, un número de código de identificación a un servidor de la policía que fue un socio crucial en el desarrollo del sistema. El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, comparecía el martes para exponer las dos medidas que ha tomado el ministerio en relación con el brote del COVID-19. Una de ellas es que se jueguen a puerta cerrada los partidos de competiciones europeas que tengan lugar próximamente en territorio español con equipos provenientes de zonas de riesgo. Así, ordena jugar a puerta cerrada los partidos de fútbol en los que participen equipos del norte de Italia. En concreto, esto afecta a los que están previstos en las próximas fechas y que tienen como protagonistas al Valencia-Atalanta de Bérgamo de Champions League el 10 de marzo, el Getafe-Inter de Milán de Eurocopa League y el Girona contra el Venecia de la Eurocopa Femenina, ambos a disputar el 19 de marzo. Por el momento queda exento el partido entre el FC Barcelona y el Nápoles el próximo 18 de marzo. El Real Madrid de baloncesto ya jugó su partido el martes en Milán a puerta cerrada. En aquellos eventos de competiciones deportivas profesionales en los que se espere una alta presencia de aficionados de las zonas de riesgo, la recomendación es que se celebre una puerta cerrada, señalaba Illa, que apuntaba a que se apliquen otros partidos que reúnan condiciones similares. El ministro aclaraba que no se trata de que sean equipos italianos. Si viniera a jugar un equipo chino, lo haría lo mismo, dijo. La prohibición incluye al resto de las zonas con esta calificación, como Corea del Sur, Japón, China, Irán o Singapur. Según Illa, la decisión fue acordada por el Consejo Superior de Deportes con las comunidades autónomas. Y justificaba la medida, porque en las zonas de riesgo de Italia y del resto de los países afectados, ya se aplican estas restricciones para actos multitudinarios. No se entendería, dijo, que los partidos se jueguen en el norte de Italia a puerta cerrada y que aquí atrajeran a numerosos aficionados de esas zonas. La segunda medida consiste en suspender o cancelar todos los congresos, seminarios, encuentros o cursos en los que participen médicos y profesionales sanitarios porque quieren que estén listos en cualquier momento para cualquier necesidad. Necesitamos que estén en perfectas condiciones y lo máximo posible en los próximos días. El anuncio sobre los eventos deportivos ya había sido adelantado parcialmente por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y mientras el mundo mira al coronavirus, América Latina vive la peor epidemia de dengue de su historia. En Europa y Asia se cancelan eventos masivos, los mercados bursátiles sufren fuertes caídas, se producen fenómenos de discriminación contra distintas razas que son los presuntos portadores, según algunos descerebrados, y surge el pánico en el mundo, sobre todo el presuntamente civilizado que sigue con atención la propagación del COVID-19. Pero mientras en América Latina el dengue es el virus que se cobra más víctimas mortales, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la región está registrando la peor epidemia de esta enfermedad en su historia. En el continente americano el coronavirus solo ha llegado de momento y levemente a Canadá, Estados Unidos, México y Ecuador, donde se ha producido un caso. Sin embargo, el dengue en América Latina registró en 2019 1.538 muertos y más de 3 millones de contagios. Se rompen así todos los récords registrados por las enfermedades en la región, según el informe de la OPS. Y 2020 empezó con más casos. En los primeros dos meses se han registrado más de 125.000 casos en Bolivia, Honduras, México y Paraguay, donde incluso el presidente y la primera dama fueron contagiados. Las instituciones de salud de estos países han visto romperse todas las estadísticas. En Paraguay, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social ha registrado este año más del doble de casos que en el mismo periodo del año anterior. Y Bolivia ha comenzado 2020 con 2.143 contagios. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, señalaba hace unos días que las probabilidades de que el coronavirus llegue al país son bajas, pero añadió que estaba mucho más preocupado por el dengue que en enero ya dejaba 2.800 contagiados. Además de los sistemas de prevención y control de los sistemas hospitalarios para hacer frente al virus del dengue, los esfuerzos por controlar este virus transmitido por mosquitos se basaron en la reducción de sus lugares de cría, como las aguas estancadas. Y vamos a ir terminando con una nueva noticia, que los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han cerrado filas con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, a quien han enviado un mensaje de unidad, apoyo y solidaridad, en el que han destacado que la prioridad es mantener el orden por tierra y mar frente al chantaje turco. Gracias por ser nuestro escudo, han señalado. El escudo es impedir que miles de refugiados que huyen de la guerra de Siria y se encuentran en situación precaria, pasando hambre y frío, crucen la frontera turco-griega, después de que el presidente turco, Erdogan, abriera las puertas a los refugiados para presionar a Europa para que le brinden apoyo en el conflicto armado que mantiene con el gobierno sirio. El citado escudo ha consistido en repeler brutalmente a los refugiados. Un niño sirio murió en un naufragio, un joven por el impacto de material antidisturbios de la policía. Se han visto vídeos de embarcaciones de guardacostas griegos tratando de hacer volcar pequeñas lanzas llenas de personas y rompiendo sus motores, y a bandas de extrema derecha imponer su ley en lesbos, acosando, amenazando y agrediendo a periodistas y ONGs. Nada de eso se mencionó en la comparecencia, como tampoco la decisión unilateral de dudosa legalidad, de aprobar un decreto que suspende temporalmente la concesión de asilos. Tras la crisis política de 2015, que casi acabó con el espacio Schengen de libre tránsito para los residentes en la Unión Europea, la obsesión de los dirigentes europeos es salvaguardar las fronteras y que no se repita su peor pesadilla, que pasa por ver un flujo constante por tierra y por mar de demandantes de asilo. Por eso miran, para otro lado, y pasan por alto los abusos policiales fronterizos. Si no garantizamos las fronteras, si no paramos los pies de Erdogan ahora y mandamos una señal a esa gente engañada, no habrá nada que defender dentro de poco, añade la retórica política de los responsables europeos. Responsables europeos que no dudan en condenar rápidamente la violencia policial desproporcionada en otros países. Ni siquiera desde el Parlamento Europeo ha habido una llamada de atención, petición de prudencia o muestra de malestar por las imágenes que se han podido ver de violencia y agresiones. Si Turquía, por su parte, no da marcha atrás, el resultado puede ser dramático. Europa, durante años, se ha desentendido y ha permitido que se enquistara la situación generando esperpentos como los campos de refugiados con condiciones inhumanas para los demandantes de asilo. La Unión Europea ha movilizado ya 700 millones de euros en asistencia financiera, 350 inmediatos y los otros tantos para que Grecia los pida para la gestión migratoria. Además de material médico, tiendas de campaña, mantas, etc. Pero también ha movilizado un barco, seis patrulleras, dos helicópteros, tres vehículos con termovisión y 100 guardacostas adicionales por mar y tierra, que es de suponer que será para seguir manteniendo a raya a los desplazados sirios. Y vamos a terminar con algo de sostenibilidad. La cerveza española Maus, a Miguel, ha retirado las anillas de plástico de los packs de las latas de cerveza, al igual que ya hiciera Dan en su momento. La iniciativa responde al plan estratégico de sostenibilidad de la compañía Somos 2020 para luchar contra plásticos de un solo uso. Ha anunciado el cambio de las anillas de plástico en sus packs de cerveza por cartón biodegradable en más de 12 de sus marcas y agrupaciones de productos. Para garantizar el éxito de esta iniciativa, Mausa Miguel, líder del mercado cervecero en España, instalará en los próximos meses en su centro de producción de Burgos una zona para instalar las anillas de cartón de las latas. En establecimientos de alimentación de todo el país ya se empiezan a ver, apostando así por la sostenibilidad. Los envases incluirán la leyenda 100% cartón biodegradable y procedente de bosques sostenibles. Es importante que las grandes compañías implanten el uso de nuevos materiales reciclables y sostenibles y contribuyan a sensibilizar a los consumidores. Actualmente, cerca del 50% de sus ventas se hace en formato barril, que no generan bases de un solo uso. Pero no es la primera cervecera que implanta planes para eliminar el plástico. En abril de 2019, el grupo DAN comenzó las pruebas para eliminar las anillas de plástico, utilizando para unir esos mismos packs de latas un nuevo sistema de embalaje fabricado con materiales completamente biodegradables, que será pleno en 2025. Ambas buscan reforzar su compromiso con la sostenibilidad mediante la puesta en marcha de medidas que minimicen el impacto medioambiental de su actividad. Queda mucho camino por recorrer, pero es bueno que las grandes compañías empiecen a ser más ecológicas y sostenibles. Esto es Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. Hoy con Ana Magriña. Hola, Ana. Hola, Fernando. Y con José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola, Fernando. Ana, querías puntualizar algo sobre las noticias de las cervezas. Sí, bueno, yo quería congratular a la compañía, por supuesto, porque creo que es un gran avance y que animo a otras compañías que sigan el mismo ejemplo. Lo único que puntualizar, y como soy persona que se dedica a la investigación sobre temas de salud, que es lo que decimos siempre del consumo responsable, muy bien, claro, nunca se define lo que es consumo responsable, y luego también que últimamente han ido saliendo artículos en diferentes medios sobre de que, bueno, lleva mucho tiempo así, y muchos investigadores seguimos intentando probar que no es tanto como dicen. Lo que me estoy refiriendo es a que tomar un poco de alcohol todos los días, un consumo moderado, es incluso saludable para la salud o incluso en ciertas condiciones, como si tienes una condición cardiovascular. Eso estamos intentando ver, intentando demostrar que no es verdad. O sea, un consumo responsable muy moderado, tal vez no sea dañino para la persona media que está saludable, pero nunca es beneficioso. Es como decir, un cigarrillo al día no hace daño, sí hace daño un cigarrillo al día, y un consumo más que mínimo de alcohol puede que haga daño. No se sabe muy bien lo que hace daño, pero desde luego no es saludable, como están intentando a veces vendernos, que es bueno para la salud. Yo soy bebedora de cerveza y de vino, me encanta, además Mahú sin alcohol está buenísima, sobre todo la tostada. No hagamos publicidad. No hagamos publicidad. Pero bueno, que no soy anti-alcohol para nada, pero que no se diga que es favorable para la salud del alcohol. Bueno, ya sabes que aquí abogamos por el consumo responsable. José Luis, como la semana pasada hiciste pellas, hoy, si nos da tiempo, vas a tener doble misión en tu doble función de experto en mujeres, infancia y mayores, y de deportista especializado en deportes de riesgo y extremos. Hoy nos vas a hablar de infancia, abusos y síndrome del emperador. Bueno, pues ahora nos explicarás el significado y después de Ana nos hablará del parque Yellowstone. Porque, no sé si lo sabes, José Luis, ya emitimos también para Argentina a través de Radio Hermes y saludamos a nuestros amigos argentinos que nos escuchan a través de www.radiohermes.com que emite desde Buenos Aires. Saludos cordiales a Radio Hermes, a los oyentes en Argentina y a los argentinos residentes en España que no se escuchan. Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital. www.radiohermes.com Tu lugar de expresión y comunicación ¿Qué te parece, no somos internacionales, José? Muy bien, pues una verdad chulada. Quería dar una cosa, solo puntualizar una cosa antes de empezar, para decírselo a Ana, que curiosamente hace poco mi suegro le diagnosticaron, tenía problema de circulación, evidentemente, entonces le dijeron que después de comer tomase un poquito, o sea, un poquito lo que es dos gotitas, o sea, lo que es el culín, el culín de un vaso que llamamos lo que nos gusta beber. El culín dice que era muy bueno porque es un vaso dilatador y entonces que le venía bien, o sea, no que no fuera beneficioso, sino que lo necesitaba, que se lo tomara como costumbre después de comer, con lo cual, no sé, tirar por tierra así gratuitamente, todo lo que dicen los médicos. Bueno, eso sigue siendo típico. Bueno, como se suele decir, vamos al turrón y no entremos en polémica. Seguimos con todos vosotros en Diario Salid Radio, en Radio La Barandilla, que si os sabe a poco podéis escucharnos también en Redifusión en EUDE Radio, EUDE Radio que nos emite los domingos de 13 a 14, los martes de 16 a 17 y muy pronto también en directo. Estás escuchando Diario Salid Radio, en Radio La Barandilla. Asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad. Diario Salid Radio, en Radio La Barandilla, EUDE Radio y Radio Hermes en Argentina. Hola de nuevo, José Luis. Para que te conozcan nuestros amigos de Argentina y quienes no oyen a la presentación que hicimos de ti en el primer programa, hoy voy a resumir que José Luis Mateos tiene estudios de económicas y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Oficial jubilado en marzo de 2019 del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Su último destino fue en la unidad de atención a mujeres mayores y menores donde estuvo 11 años. Está preparado en prevención de drogodependencias, policía científica y forense, violencia de género, inmigración, bandas juveniles, menores en conflicto, medio ambiente, intervenciones en montaña, seguridad ciudadana, alcoholemia, accidentes de tráfico, delitos contra la seguridad del tráfico y la lista continúa. Y también ha impartido cursos de racismo y xenofobia o comunicación no verbal, técnica de mando, técnicas de autocontrol, relaciones con el ciudadano. Bueno, lo dejamos aquí porque la lista sigue interminable. Vamos a lo tuyo. Hoy nos vas a hablar de menores en conflicto. Menores en conflicto. El último día estuvimos hablando de los menores como víctimas, hoy vamos a ponerlos en el otro lado. Vamos a ponerlos como agresores porque también se están dando y cada vez, curiosamente, más, debido a que, bueno, cada vez vivimos en sociedades, algunos que tenemos la gran suerte de vivir en una sociedad en la que disponemos de todo. Los menores van cogiendo ciertos privilegios y cada vez se van subiendo más. Y cada vez van recurriendo más cosas. En la formación de un menor, solo decir que se necesitan cuatro, son, forman cuatro factores. Sí, eso te voy a preguntar. ¿Qué factores influyen en la educación de un niño que se entienden como factores que influyen? Vale. Entonces, para un niño lo primero es la familia, que son hasta los cinco años hasta que empieza a ir al colegio. Después son los amigos, después es el colegio y después es la sociedad donde vivimos. Esos cuatro factores son los que intervienen en la formación, en la educación de un niño. ¿Qué pasa con eso? Es que, bueno, que se intenta solapar. Cuando los niños vean la base, que la base es la familia, evidentemente, después los amigos realmente es con los que se tiran más tiempo. Se tira más tiempo con los amigos que con sus padres. Entonces, si miras el tiempo que están entre los amigos y el colegio, veremos que realmente la mayor fuerza de influencia que tienen los niños son los amigos y los del colegio. Entonces, los padres en ese aspecto, ¿qué es? Pues bueno, pues siempre lo que se tienen que hacer o tienen que estar es siempre muy pendiente de los niños e inculcarles ciertos valores. Cuando algunos de esos valores, porque los niños no son como la arcilla que se van modelando, nacen con su carga biológica. Entonces, ahí esa carga biológica muchas veces no se puede manipular de una forma o se puede intentar redirigir, pero no eliminar en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchas veces con menores que tienen el síndrome del emperador. ¿El síndrome del emperador? El síndrome del emperador. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Suena emperador, emperador. Entonces, son aquellos niños que lo que buscan es tener privilegios y poder. Si lo trasladáramos a su nombre, como dice... Estamos hablando del ámbito doméstico o en cualquier faceta de la vida. Estamos hablando en cualquier faceta de la vida. O sea, no en el ámbito doméstico, sino que buscan privilegios tanto en el seno de la familia como después de entre los amigos. Ya ahora veremos cuando profundicemos un poco cómo se van amoldando a esos grupos de amigos y esas relaciones sociales que son... Además, son datos muy significativos porque son datos que habría que mirarlos, ¿no? Y que se puede coger señas de lo que le está pasando y realmente poder identificar cuál es el problema. Entonces, el emperador. El emperador dice que, bueno, ¿por qué viene ese nombre? Dice, bueno, pues imaginemos que es una persona que lo que busca son, como he dicho hace un momento, son privilegios y poder. Entonces, si lo trasladáramos a los romanos, podríamos decir que si llega el emperador y le dirías al pretoriano, tú usas decirme a mí cómo no tengo yo protestas para quemar a los cristianos en el circo, ¿tú quién eres? Entonces, claro, dices, ¿qué pasa? Pues que el emperador sencillamente no admite que les desafiaran en ningún caso. Los menores con este problema, efectivamente, tampoco. Tampoco deja que les desfíen de ninguna de las maneras. Y aquí nos vamos encontrando con intentar empezar a definirlo. Nos encontramos, dices, hay muchas dudas y muchos cuando viene un niño que tiene estos síndromes dicen, bueno, pero es que eso no deja de ser un niño malcriado. No. Sí, ¿qué diferencias hay entre un niño malcriado? Lo te voy a preguntar. Pues sí, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Un niño malcriado es realmente el reflejo de un padre permisivo, de un padre que le deja hacer absolutamente todo. Es un niño que es irresponsable porque todos se lo han hecho, es un vago, está poco, digamos que está poco preparado para presentarse a las dificultades de la vida, para enfrentarse a esas dificultades. La diferencia con un niño que presenta un síndrome del emperador o una niña, que también, ¿no? Siempre estamos con los niños y somos niños y niñas con esto del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, la diferencia entra en que el niño sabe lo que está mal y sabe lo que está bien, el que tiene un síndrome del emperador, pero lo que pasa es que no le importa. No tiene el más mínimo sentido de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Para él es una cosa que no tiene ninguna importancia y que el único que quiere es tener cada vez más poder. O sea, ¿es un caiga quien caiga? Sí, caiga quien caiga. Es una persona que realmente dices, ¿qué pasa una persona cuando tú la educas? Normalmente los padres intentan educarlos en unos valores. Esos valores en la compasión, la empatía, el amor, la responsabilidad. Sí. No, que estás dando golpecitos. Ah, en la forma. Siempre los españoles, como somos así muy dinámicos, rápidamente... No seas tan latino. No lo escuchaba. Vale, perdonen ustedes por los golpecitos. Volvamos a los padres, o sea, a los malcriados, al síndrome del emperador. Exactamente. Entonces es que tú le das unos valores y los valores, como estaba, como repito, es la compasión, la empatía, el amor, la responsabilidad. Entonces ese es el sentimiento en lo que tú me importas, yo noto que te importo. Tienes una relación. Estos niños, por el contrario, no. Al revés. No tienen ningún sentimiento de estos de que tú le importas o ellos te importan. Es falta de empatía, entonces. Es falta total de empatía. Lo único que buscan es ver qué pueden sacar y eso es la mayor. O sea, no admiten el no como respuesta. Ellos, directamente, a la hora de pedir, ellos dicen, dices, quiero que me compres una cazadora, pero no es que me compres una cazadora porque necesito una cazadora, sino porque yo te la pido. O sea, no te estoy pidiendo, te estoy exigiendo. Es una lucha de poder, de alguna forma. Es una lucha de poder total. Él se cree que todos sus padres, sus progenitores, sus amigos, porque además es muy manipulador normalmente. Entonces, ellos se sienten siempre que están por encima del bien y del mal. Entonces, ponerles límites no sirve para nada por parte de los padres. ¿Sirve o no sirve? Vamos a ver. No diríamos que no sirve porque evidentemente son personas que, como he dicho al principio, aunque biológicamente vienen con una estructura, la educación también hace su labor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, en estos casos, buscas alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda paliar. Porque los padres normalmente, cuando se encuentran con que un niño les empieza a exigir, dicen, ay, nos hemos equivocado en alguna cosa, algo hemos fallado. Y entonces, empiezan a pedir ayuda. Eso me sugiere una pregunta. Has hablado de que los niños malcriados normalmente suelen tener padres permisivos. Pero en el caso del síndrome del emperador, ¿la culpa es de los padres? No, no siempre de los padres. Vamos a ver. Ellos tienen su parte, o sea, hay que ver la parte biológica, la parte que el niño viene, y después está la parte del padre. No, toda la padre, que muchas veces los padres dicen cuando se encuentran con el niño así, asumen las responsabilidades. ¿Y qué les pasa? Que no se sienten capaces de ir a denunciar, denunciar de que están siendo acosados. Porque no olvidemos, no olvidemos, que igual que he dicho que le piden para comprar un abrigo, y eso se lo exige para llegar a esa exigencia. Y esa negativa, que no se lo dan, puede llegar hasta la violencia. Ahí tenemos los casos, pues yo que sé, el famoso caso de la katana, que mata a sus padres. Son casos extremos, pero al cabo del año, si los analizamos, da lugar. Como estamos también emitiendo para Argentina, me gustaría aclarar que el caso de la katana se dio hace unos años. Fue un chico que tenía una katana en casa, asesinó a sus padres, asesinó a su madre, perdón, a su hermana, y bueno, pues fue a un centro de internamiento de menores. Exacto, ese fue. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente no, no llegan a esos límites, o sea, se quedan solo en exigir y se ponen en tratamiento. Tratamiento, muchas veces los padres, como me está diciendo, buscan las ayudas, porque ellos se creen que es culpa suya, buscan al psicólogo, buscan al psiquiatra, buscan al grupo de amigos, buscan todos los medios sabidos y por haber antes de llegar a la justicia, porque la justicia ya sabemos que es otro camino. Ya empieza a entrar la denuncia, ellos se sienten responsables, no conciben cómo voy a denunciar a mi hijo después que le he criado para que le trate mal. En algunos casos, si llega a ser muy violento, se tendría hasta que cuestionar la custodia del niño. Entonces... O sea, ¿se acaba, a lo mejor, con abogados? Se acaba con abogados, claro. Se acaba con abogados. Tú lo primero que haces, intentas no asumir, o sea, asumes que te has equivocado y no asumes que realmente a lo mejor el niño es que realmente pues tiene un problema biológico de nacimiento, ¿no? Es un problema que es una persona que no es simpática, que no tiene relación. Entonces... Sí, pero cuando llegas a la parte legal con abogados, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Bien, lo que se trata es... ¿Intentamientos, alejamientos? Tienen, se le plantea que el abogado, si quieren seguir adelante, tiene que ser mediante denuncia. ¿A denuncia qué obliga? Pues que le vas a tener que sentar delante de un juez. Entonces, claro, nadie, ningún padre en su sano juicio quiere ver a su hijo delante de un juez. ¿Qué pasa? Que los padres, antes de llegar a ese nivel, de decirle, bueno, que se pone con el abogado, llegamos realmente preocupados, no sé qué hacer, me está agotando, nos está acabando con nuestro matrimonio, nos tenemos límites con él, dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, pues hay padres que si tienen medios, le dicen al hijo sencillamente, mira, nosotros te vamos a pagar un piso, un apartamentillo, vete al apartamentillo, vives allí y vienes a casa a lo que es a comer y a mantener nuestra relación y no va abriendo, pero no viva con nosotros. Pero no todo el mundo tiene para pagar un apartamento a niños. Claro, para que estamos hablando ya también a nivel adolescente, porque a veces nos hemos quedado con la palabra niños y no hay que imaginarse un niño de nueve años, sino que a lo mejor ya es un adolescente, es un niño de veinte años, que sigue exigiendo, y a lo mejor exigiendo dinero a los padres, que eso también lo ha habido yo. Y además, a lo mejor con una talla, al padre le puede poner las pilas. Entonces, claro, es que estamos hablando de niños que es un proceso. El niño, cuando yo digo que un niño de quince años, en plena adolescencia, como vivimos en la sociedad, no dejemos de pensar que hemos dicho que la educación, en la educación de un niño, interviene en una parte muy, muy, muy importante, intervienen los amigos. Los amigos y el colegio es la necesidad de pertenencia a grupo. De esas necesidades que tenemos todas las personas de pertenencia a grupo, y por eso nos vestimos de una determinada forma y actuamos de una determinada forma, lleva a los padres a exigirle, pues, unas determinadas zapatillas, un determinado pantalón, una determinada corte de pelo, que antes era el corte de pelo, todos nos cortábamos el pelo de una forma y ahora es que hay verdaderas obras de artes en la cabeza, que cuestan un dineral, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué pasa? Porque todas esas cosas van empezando en la adolescencia, pero claro, cuando los padres llevan a lo mejor ya tres años aguantando esto y llegan los 18, viene el cielo abierto. Y entonces, cuando los que tienen posibilidades, evidentemente, pues le dicen, oye, mira, vete a este sitio, vete a esta casa, vienes aquí a comer, vamos a intentar mantenerte, pero los que no tienen medios van al abogado, abogado de oficio, y le dicen, miren, señor, usted la única solución que tiene ahora mismo es denunciar a su hijo y que se le explique las consecuencias que eso tiene y ponerle delante a un juez y en unos casos, pues bueno, pues ir a un centro de acogida. Nos hemos puesto en el peor de los casos. Ya estos niños con el síndrome del emperador que llegan a mayores y no se ha hecho nada, pero ¿cómo pueden reconocer los padres prematuramente que existe un síndrome del emperador en sus hijos? Sí, pues bien, hay existen unos indicadores. Los indicadores que tenemos, o sea, los más referentes, es el arrepentimiento. Cuando un niño dice, no tienes la necesidad de arrepentirse y admiten su culpa por obligación, o sea, no tienen la necesidad de arrepentirse y ya cuando tú te pones muy pesado, pues él te dice, vale, la admito, admito que me he equivocado. La mentira es la forma de mentir. Estamos pensando casos, hay casos reales, y esto es un caso real, lo que voy a comentar es que el niño que no ha llevado los deberes al colegio y le dice a la profesora que sencillamente es que en su casa le tratan fatal y se tiene que esconder en un armario para que no le peguen. Entonces, que es por la razón que él no hace los deberes, que a él le gustaría muchísimo hacer sus deberes, pero que en su casa es imposible. Cuando es al contrario, son ellos los que hacen la vida imposible en casa. Claro, claro, él sencillamente lo que hace es pasar, como vulgarmente se dice, la pelota de un lado a otro. Es decir, vamos, yo no te llevo los deberes, pero es porque tengo un drama en mi casa tremendo que son los que no me dejan a mí hacer los deberes. Entonces, es preciso observar también su relación con los amigos. Los amigos también es importante ver que a lo mejor, pues no sé, es el cumpleaños de uno o está enfermo, para que haya enfermo cualquier cosa, y el niño sencillamente te dice que no le interesa lo más mínimo lo que le pasa al otro, que haya él que se cure como pueda y que él no estará para menesteres. O sea, no tiene sentimiento de... Empatía. De empatía. Exactamente, gracias, Ana. Pensaba que por lo entero antes me te alineas curada con el alcohol, pero veo que no me norma. Es la agradecencia. Otra característica es la dificultad para aprender con la experiencia. Nosotros muchas veces tú le dices, mira... He sido yo que le he dado con el bolígrafo al micro. Otra es, por ejemplo, que aprenden con la experiencia. Si tú, por ejemplo, a un niño normalmente utilizamos un castigo de decirle, bueno, pues mañana no sales, o mañana o quédate hoy estudiando, o hoy no vas a ver la televisión. Entonces, lo que nosotros pensamos que eso le sirve de escarmiento, lo que hace un niño con signo del emperador es qué es lo que le ha llevado a esa situación. Qué es, cómo he llegado yo a que a mí me castiguen si vive la televisión. Por llegar tarde, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es llamar un poquito antes. Voy a llegar tarde igual, pero llamo cinco minutos antes para decirle, oye, que voy a llegar un poquito más tarde. Y ya me quito que me castiguen si vive la televisión. Entonces, la experiencia, lo que hace del castigo... O sea, que aprenden un poco como las bacterias y los virus, se van mutando y se van adaptando al medio. Al medio, totalmente, totalmente. Oye, ¿se encuentra algún abuso de animales en temprana edad? No, es igual que para las personas. El síntoma, la sintomatología, la forma de actuar es exactamente igual para las personas que para los animales. Es decir, si el animal tiene hambre, es una cosa que le estás totalmente sin cuidado. El problema tuyo, no has comido, pues que te den de comer, que te te ha quedado a comer. Yo no te voy a comer, pues no me da la gana. No te hago tiempo de darte comer. Entonces, pues con esa es la razón. ¿En qué se convierten estos niños normalmente? Cuando no se les trata y no se les tiene en cuidado. Pues bien, pues se tratan en agresores, parásitos sociales y acosadores en el trabajo. Porque siguen pensando lo mismo y siguen... Porque si no se les ha parado los pies, realmente ellos están convencidos de que están haciendo bien y que es su problema, es su forma de ser y que es la más correcta y donde pueden llegar a ello. ¿Se sienten superiores? Sí, totalmente. Es un emperador. Claro, claro. Es un emperador. Si el mismo nombre lo dice. Claro, está por encima del bien y del mal. No tienen empatía, no tienen amor y tampoco tienen responsabilidad. Su responsabilidad la tienen, pero a su nivel. Y si a ti te dejan, yo qué sé, no puedes entrar a cualquier cosa o se te ha perdido el abrigo y yo tengo cinco abrigos en mi casa, pues a él te mueras de frío, que es problema tuyo, no es problema mío. No hay empatía. Pues muchas gracias, José Luis. Un tema muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Luego, si nos da tiempo, seguimos contigo para que nos hables de paracaidismo. Paracaidismo, que intentaremos enlazar con el tema que hoy nos trae Ana Magriña en su sección Contraste, es que nos va a hablar de turismo al otro lado del Atlántico, en un muy interesante viaje. Pero antes os voy a hacer lo mismo que he hecho con José Luis, presentaros formalmente a Ana para quienes no la conozcan, porque la semana pasada Ana reconozco que no lo hice sabiendo que ya empezábamos con Argentina. Entonces, Ana Magriña es consultora y redactora científica especializada en temas de medicina preventiva y salud pública. Nació en Barcelona, se crió en Madrid y se fue a Estados Unidos a estudiar inglés un verano con 20 años y volvió 20 años más tarde. Allí se doctoró en Sociología y Estudios de Población y se especializó en Epidemiología y Salud Pública. Le apasionan las artes, los perros siempre adoptados y el baile de salón y, por supuesto, pasear con sus perros. Hecha la presentación, hoy nos traes un tema que en España era muy conocido, porque en el Parque Yellowstone vive un oso muy grosso con su pequeñilio amigo Bubu. Quienes vieran esos dibujos, supongo, José Luis, que tú los veías. Sí, el Joggy. Sí, hace muchos años recordarán que ya venían doblados. Pero soy muy joven, soy muy joven. Pero recordaréis que ya venían doblados desde Estados Unidos en lo que se llamaba un castellano neutro, pero que en realidad no lo era. Y dicho esto, aclaro el porqué de la tontería de cambiar la voz. Me comentabas, Ana, que vamos a hablar de turismo en Estados Unidos y más concretamente del Parque Yellowstone, que en realidad es una enorme caldera volcánica en latente erupción. ¿No es así? Sí, sí, es así. Y ojalá pudiera dar el reportaje con esa voz, porque sería divertidísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo en los años 90, también soy muy joven, hice dos viajes a Yellowstone. Sin lugar a veras. Hice dos viajes a Yellowstone y la verdad es que me fascinó. Es cuando me enamoré de las montañas. Perdonadme, pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí la única momia soy yo, ¿no? Sí. Tú eres el mayor. Y entonces, bueno, nada, pues el Parque Yellowstone, que quiere decir el Parque de la Piedra Mariña, fue creado por... ¿Amarilla o amarilla? Perdón, amarilla, amarilla. Fue creado por el Congreso en 1872, que fue el primer parque nacional designado oficialmente en los Estados Unidos y a lo mejor en el mundo entero. Cubre 9.000 kilómetros cuadrados entre tres estados, Wyoming, Montana y Idaho. Y tiene unas características muy peculiares. ¿Cuáles son esas características? Cuéntanoslas. Bueno, pues primero, tiene muchísima roca de color amarillo. Pero curiosamente, no se debe al azufre, que está presente y además huele mucho azufre en gran parte del parque, como pensábamos muchos y yo incluida cuando llegué allí, sino que el color amarillo viene de la alteración del hierro, que tiene el efecto del agua caliente en el hierro y se cambia y se hace un color amarillo. Pero el azufre también hace de las suyas porque va formando sulfuros con diferentes compuestos y va dando lugar a diferentes colores. Por eso se encuentran los colores muy únicos en este parque. Por ejemplo, cuando el sulfuro se... A ver, que he perdido mi sitio. Con el hierro, el sulfuro... O sea, el azufre y el hierro hacen un color negro. El sulfuro de hidrógeno, un color marrón. Y el de amarillo, ya lo hemos comentado. Y luego hay diferentes bacterias y algas que también reaccionan. Y van formando unos azules y unos verdosos que son increíbles. Cuando está ahí parece que estás en una gran acuarela con colores que no pensabas que eran posibles. Una de las características es que tiene el lago más alto de montaña de Estados Unidos de América del Norte. Y que la mitad, como has dicho, Fernando, se encuentra encima de una caldera del mayor volcán activo del continente americano. O sea, de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Ese agua coge color? ¿Ese agua coge color también amarillo? No, depende de qué algas y bacterias hay en esa agua. Y depende de qué otros componentes hay hierro, si hay hidrógeno. Decías que había mucho... Hay mucho azufre, pero no todo. Pero como el azufre reacciona con otras cosas, como cuando reaccionaba con el hidrógeno daba un color. Con el hierro daba... Bueno, el hierro daba amarillo, pero con el hidrógeno daba otro color. Marrón también. O sea, va variando. No todo es amarillo. O sea, que el agua no tiene el color amarillo. No, hay muchas aguas pueden ser muy verdosas, muy azulosas. Ah, precioso. También puede ser amarillo. O sea, te encuentras un poco de todo. Es enorme. Y después de esta interesante clase de química inorgánica, ¿podemos seguir? Sí. Y bueno, la caldera, como decías tú, que está en latente, no ha erupcionado. Erupcionado. Erupcionado, gracias. Desde hace 640.000 años. Pero bueno, que en cualquier momento, ¿eh? Puede. De la edad de Fernando. Sí. No, yo tengo 10 años más. Bueno, este volcán surge de un punto caliente sobre el cual la placa continental de América del Norte se desplaza en dirección suroeste a una velocidad de 3.6 centímetros al año. Y para darlo en contexto, eso sería lo que nos crecería una uña en un año si no nos la cortáramos. O sea, esa es la velocidad a la que se está desplazando la placa. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo más familiar para la gente, las Islas Hawái también están creadas por un punto caliente bajo el mar que va erupcionando y creando las islas. Y que están en constante crecimiento, ¿todavía sí? Todavía, sí, sí. Dentro de unos años, bueno, años, décadas o cientos de años, surgirá otra isla que está ahora bajo el mar. No se ve. Entonces, gracias a esta caldera, este parque contiene la mitad de los fenómenos geotérmicos del mundo. Y siendo lo más famoso el geyser, que se llama All Faithful, que se traduce por viejo fiel, que es muy famoso por entrar en erupción, o en erupción, en actividad, casi cada 60 minutos exactamente. Además, cuando llegas a la zona de ahí, a la caseta donde puedes comprar los tickets y tal, hay un reloj y te pone próxima actividad a las 7.06. Que tienen contratado a alguien para que le dé al interruptor cada 60 minutos. Sí, sí. La altura del geyser, ¿se lo sabe? Sí, son unos 40 metros. ¿40? 40 metros. Es espectacular. Es espectacular, sí, sí. ¿Cuántos geysers puede haber en esta zona? Pues hay unos 200 geyseres, fumarolas, que son gritas en la roca de donde sale vapor con olor a azufre. Por eso huele tanto a azufre por ahí, que no es una cosa muy agradable, es como bubos podridos. Sí, sí. Hay grandes charcos o minilagos de lodo burbujeante. Eso es muy chulo. Es muy chulo. Con el lodo empieza con la burbujita, puf, 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 continuamente. Y hay también volcanes de lodo, que de repente entra en erupción y empiezan a echar lodo. A una temperatura de unos 88 a 90 grados centígrados. Si alguno no quiere ir tan lejos para Yellowstone para ver las burbujitas de azufre, en Islandia, recuerdo que hay muchos geyseres y muchas burbujitas de esas, y el olor es, como dice muy bien, dice Ana, bastante desagradable. Bueno, más cerquita lo tenemos en Canarias, que también hay geyseres. Sí, en Lanzarote yo vi. En Lanzarote. Pero hay que echar el agua, claro. En unas zonas sí, en otras no. Ah, vale, yo el que vi había que echar el agua. Allí incluso se pueden freír huevos en la roca. Sí, 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 es verdad. Y dice, bueno, entonces hay unas 10.000 fuentes calientes de agua que desembocan en los ríos que están cercanos, y entonces los ríos los ves bajando y metes en la mano y están calentitos. O sea, es nada. Y luego, bueno, hay saltos de agua, hay cascadas, y lo que es muy chulo es que en la zona del Mammoth Hot Springs se forman unas formas calcáreas que se forman a través del agua subterránea que disuelve la caliza de las rocas, y al subir a la superficie se enfría y deposita la caliza formando esculturas naturales, preciosas. Y también tienen unos colores blancos por la caliza y unos colores azules distintos. ¿Qué distancia tiene el parque? ¿Qué distancia tiene 9.000 kilómetros cuadrados? 9.000 kilómetros cuadrados. Nada más. Eso es muy pequeñito. Nada más un paseíto. El jardín de mi casa. Me comentabas también que en el parque los ríos están, me dijiste algo así como peleados, que cada uno va por su lado. ¿A qué te referías con eso? Bueno, pues es que allí se encuentra la divisoria continental de las Américas. O sea, todos los ríos y afluentes que surgen al este del parque serán afluentes que desembocarán en el mar Atlántico y al oeste del parque desembocarán en el mar Pacífico. Y los dos principales ríos son el Yellowstone y el Snake, que quiere decir serpiente, y son afluentes de ríos mayores. ¿Y que discurren en direcciones contrarias? Sí. O sea, el Yellowstone y el Snake discurren en direcciones contrarias y son afluentes de ríos que acaban en los dos mares distintos. Curioso. Sí. La fauna, nos interesa mucho. Se pueden encontrar en un parque con estas características faunas. ¿Al oso yogi? ¿Al oso yogi? De eso hablaré luego. ¿Hay algún tipo de fauna especial? ¿O es una zona en la que no hay precisamente por el azufre? Por el azufre, sí. Todos llevan pinzas. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues se ven muchísimos animales y además que no tienes que hacer grandes cosas. Puedes ir por los caminos por donde vas con el coche y enseguida en las zonas de descanso a plena vista o con binoculares, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, gemelos binoculares. Puedes ver... Como decía alguno, antiojos. Antiojos. Puedes ver muchos animales. Por ejemplo, lobos, fácilmente vistos. Tienes el ciervo de cola blanca, el coyote, el carnero de las rocosas, la marmota, el oso grisopardo, el oso negro, el lince. Hay 25 pumas en el parque, que estaban contados. El alce, se ve mucho también. El antílope americano y la cabra blanca, que es buenísima y además trepa por las paredes superverticales. Y seguro que hay bisontes. Ay, sí, bisontes. Hay el rebaño accesible al público más grande del mundo. Que estaríamos hablando de... 4.900 bisontes. Y además, lo que pasa ahora que una... Como además son pequeños. Sí, verdad. Es que se te paran en la carretera varios, el otro nos pasó, y te quedas ahí hasta que decidan moverse. Deben tener el síndrome del emperador. Porque pasan de todo y se te quedan mirando y además se te acercan al coche y tan tranquilos. Son los más grandes. Sí, son más grandes que tu coche. Son más grandes que el coche. Y además no hay que enfadarlo. No, no. Es un poco como las vacas en la India, que se quedan ahí y no hacen nada. Hay reptiles, aves... Sí, también. Pero déjame hablar un poco de los bisontes. Hay una noticia que ha salido hace poco. No, no te voy a dejar. No vas a dejar. ¡Pues me voy! Pues debido a la inmigración de invierno, que ha empezado ahora, empiezan a bajar... Cuanto más hay números en el rebaño, más emigran hacia las partes bajas de la montaña de Montana. para buscando pasto, porque no hace falta alimentación, porque están en un sitio en la riva que la nieve les llega a un metro, metro y medio, puede ser la nieve, con lo cual bajan. ¿Qué pasa? Que al bajar a las faldas de las montañas, pueden interactuar con la industria ganadera de Montana. ¿Qué pasa? Lo malo es que los bisontes tienen una enfermedad que se llama... Lo he perdido. Ah, sí, brucelosis. Muchos de ellos tienen la enfermedad de brucelosis, y es que se puede contagiar al ganado. Con lo cual, ahora se ha decidido que van a reducir el número. De 4.900 van a más o menos deshacerse de 900, y cuando bajan a la montaña... Deshacerse drásticamente. Sí. Se van a dar licencias de caza y se van también a cazar para carne, y otros, alrededor de unos 110, se van a poner en cuarentena, y si están sanos, se volverán a reunir con la manada. O sea, que más o menos un 18% los van a eliminar. Pero, quería seguir, me preguntaba sobre... Producción drástica. Te preguntaba si hay también, pues no sé... Otras cosas, sí. Aves, reptiles... Ahí, bueno, tenemos la tortuga pintada, la serpiente de cascabel, hay 311 especies de aves, incluidas las aguilas que salen en el escudo americano, y hay aguila pescadora, el halcón peregrino... Por todo lo que has apuntado, es una zona de atracción turística importante en Estados Unidos. Sí, sí, sí. La verdad es algo que sí. Bueno, pero no tanto como yo pensaba. Es el sexto, más o menos entre el quinto y el sexto parque más visitado de Estados Unidos, y le ganan, por ejemplo, el Smoky Mountains, en Tennessee, en el norte, es el más visitado, luego el Gran Cañón del Colorado, y el que está empatado es con el Yosemite, que más que está en California, que mucha gente lo visita, la verdad. Sí, va a escalar principalmente. El 20% de los turistas suelen ser europeos, y en temporada alta hay unos 3.700 trabajadores en el parque. Hay nueve hoteles y sobre 2.000 lugares para acampar. Eso te iba a decir, ¿alojamientos hay? Sí, hay nueve hoteles con unas 2.300 habitaciones, hay también campings, y luego hay muchas zonas de acampar. Ah, ¿se puede acampar libremente? Se puede acampar semi-libremente. Tienes que dar dónde vas a ir y tu ruta a los guardas, y te van a decir más o menos si se han visto osos peligrosos por esa zona, y además tienes que decirles qué día vas a volver, y además a veces te recomiendan, si vas a ir por zona de osos, te recomiendan que lleves objetos metálicos, por ejemplo, una cazuela, una sartén, algo así, para ir haciendo ruido y se van espantando los osos porque los osos no quieren encontrarse contigo, con lo cual, si tú vas haciendo un ruido metálico que ellos saben que eso es artificial, se apartan. Supongo que la zona invita también a practicar deportes al aire libre. ¿Qué deportes se practican? Pues mira, el piraguismo, el senderismo, por supuesto, la pesca, el esquí de fondo, y una cosa que a la gente le sorprende es que el alpinismo casi no se hace porque la roca volcánica no es suficientemente estable para ir clavando clavitos. Muy porosa. ¿Hay caminos asfaltados para los coches? Pero ahí se organizan rutas también, me imagino, rutas de todo terreno, con vehículos de todo terreno a lo largo del parque o lo tienen todo muy controlado para que se haya... Las rutas se harán en sitios muy controlados para no hacer daño al medio ambiente ni a los animales. A los animales de estos alterantes. De motos no hablamos ahí, ¿no? Espero que... Yo no vi ninguna, pero claro, yo fui en los años 90, o sea, en el siglo pasado, o sea, fíjate tú. ¿Qué es eso que me comentabas del lazo asfaltado? Pues que hay bastantes zonas asfaltadas para ir con el coche y zonas que ya han hecho como puentes de madera para ir accediendo más cerca, por ejemplo, a esos lagos de lodo burbujeante te puedes ir acercando bastante. Y una última curiosidad, ya sabes, nuestro compromiso con la accesibilidad, etcétera. ¿Es un lugar accesible? En parte. Cada día se están mejorando la accesibilidad para gente que tenga problemas de movilidad y puede acceder, por ejemplo, con sillas de ruedas. Se van haciendo los puentes de madera más accesibles y zonas de arena compactada, por ejemplo, que se pueda acceder con sillas de ruedas, sí. Los viajecillos, esos que salen mucho por la vez, que los anuncian en helicóptero a través del Yellowstone, verlo de arriba, todo eso, también eso se organiza. Sí, sí. Sí tiene que ser incordioso también para los osos y para la visión y para todo animal, un bicho de esos haciendo ruidos. Eso yo lo he visto mucho en el Cañón del Colorado, no sé, tampoco he mirado si los hay en el Yo sé mal. José Luis, tú no quieres hablar de paracaidismo, ¿verdad? Sí, 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 pero vamos, ya no sé, me parece tan interesante lo que está contando Ana que, vamos, que cuando no lo conozco, digo, bueno, pues siempre es una cosa muy interesante escucharla y decir, bueno, que te levante la curiosidad para decir, bueno, puede ser un destino posible para así, para pronto, cuando acabemos con el coronavirus, claro. Sí, bueno, podríamos hacer una cosa, ya que estamos hablando de esto, estamos hablando de los deportes, ¿se practica paracaidismo por allí? ¿Tienes idea? No creo, no, porque si acabas en uno de los lodos a 88 grados no sería muy bueno. Pero aunque, curiosamente, es una de las modalidades más practicadas diariamente en todo el mundo, porque es fácil, lo que pasa es que, claro, también si estás en un cañón con pies y tal, el aterrizaje es un poquito más complicado. Con osos, con géiseres, con agua caliente, puede ser una cosa peligrosa. no es un buen sitio para practicarlo. Pero bueno, cuéntanos, José Luis, que es el salto en paracaídas, que se entiende por salto en paracaídas, porque hay varias modalidades, supongo. Sí, como se está diciendo hace un momento, y eso es una de las modalidades más practicadas diariamente de todo el mundo, es para conocer y experimentar la caída libre, sin tener que convertirse en un paracaídista deportivo de alta élite, pues bueno, se organizan los saltos normalmente en caída libre, que es en tándem. ¿Tándem qué es? Pues el salto con una persona, con un instructor que va enganchado a ti, mediante un arnés, y entonces, bueno, pues subes y te tiras, y tienes la sensación de la caída desde que te sales, vamos, aquí en... Sí, sí, se ha tirado en tándem. Yo me he tirado en tándem. Cuatro mil metros, sí. Cuatro mil metros, cuatro mil metros. Ah, muy bien. Te hice una vez y la parte que me dio más miedo fue el vuelo en avioneta. Eso es porque estabas nervioso, no sabes lo que esperar, y ahí estás todos agrupados encima de un señor que no conoces de nada, en una posición un poco comprometida, y luego fuimos los primeros en lanzarnos, y la verdad es que da sensación, pero no sé, como me encuentré muy segura, esta persona sabe lo que está haciendo, es un profesional, y no sentí tanto miedo como pensé, y fue muy, muy agradable. El paracaídas que utilizan son un paracaídas especial, son un paracaídas al uso de lo que se utiliza todo el mundo, sino un paracaídas especial para aguantar el peso de dos personas. Claro. También en el peso de dos personas que hay límites, o sea, no todo el mundo se puede tirar, es decir, si pesas más de 100 kilos, te van a decir que lo sienten muchísimo, pero hay que ser un régimen... Pero creo que abrías en la avioneta para empezar. No, sí, a lo mejor si solo salta el entraría, pero hay límites, el límite es para subir, uno de peso y otro de estatura, ni más de 100 kilos ni más de 2 metros, ¿por qué? Porque esencialmente, bueno, pues el paracaídas no está preparado para aguantar ese peso. Pero bueno, también como dice Ana, yo creo que lo más impactante de eso es cuando te montas en una avioneta al uso, que todos la vemos así. Muy sencillita. Muy sencillita y que no tiene asiento ni tiene nada, nada más que el asiento del piloto y hace un ruido. Estás ahí todos ahí como sentados en el suelo, medio echados, como quepas. Sí, pues no, vuelvo a repetir, no hay asiento, te sientas en el santo, suelo con la posición, como dice Ana, muy bien, comprometida. Una amiga mía que también lo hizo dijo que desde que se había casado no había estado tan cerca y tan íntimamente cerca de otro hombre. El salto base se suele hacer desde montañas, puentes, de gran altura. Es más peligroso el salto base. Sí, a mí me resulta más impactante porque bueno, igual que lo que está diciendo Ana, es que lo de la avioneta parece que es una tontería pero cuando te subes en una avionetilla de esas, avionetilla por decirla, o sea, con perdón de las avionetas que evidentemente yo no sé nada, pero vamos, por denominarla de alguna forma y que nos podamos entender todos, ya menos las avionetillas, es chiquitina. Entonces, te subes y eso empieza a sonar que te dice, esto se va a descongeringar en cualquier momento, se van a salir las paredes y esto es imposible que aguante el peso de estas tareas y sigues subiendo, sigues subiendo, pero bueno, lo más impactante es cuando llegas ya, como dice muy bien Ana, a 4.000 metros y de pronto abres la puerta, el piloto le mira a tu instructor que está detrás, tú lo único que haces es mirar al suelo y cabes más lejos y de pronto abres la puerta, eso es un ruido ensordecedor, es un decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me manda a subir con este ruido que es aquí? Y te dices al otro y dices, pues vete empezando a te arrastrar con el cucaracha porque te vas arrastrando pues llevas al otro detrás y no te puedes poner de pies evidentemente y vas arrastrándote como buenamente puedes hasta el borde de la avioneta. Cuando llegas al borde de la avioneta te dejas colgando con los pies, tú colgando sin ver absolutamente así, mirando nada más que el suelo... No, además se dicen que echas la cabeza para atrás. Sí, que la subas hacia arriba. De atrás, en el hombro del instructor y mirando hacia arriba para que él pueda o ella pueda ver y yo creo que también para quitarte el miedo. O para que no mides para abajo. No voy a andar. Y si tienes el síndrome del emperador, no vayas porque no va a bajar, no va a subir la cabeza. Hay una pegatina dentro del avión, ya no sé, por lo menos en el mío, en la avionetilla, había una que estaba prohibida totalmente hacer males mayores. Para decir que ya una vez que te has sentado ahí que te olvides. Déjame que os cuente una anécdota muy rapidita. Decíais de las avionetas estas. Yo hace unos años monté en helicóptero en el circuito del Jarama estábamos viendo cómo corrían en camiones. Bueno, era una demostración de Antonio Albacete que ha sido varias veces campeón del mundo y campeón de Europa. Y entonces nos subieron en el helicóptero y cuando hacía esos giros a mí me impresionaba. Y me bajé del helicóptero diciendo no voy a pasar nunca más miedo. Pero a continuación me subí en el camión de Antonio Albacete en el Jarama, 160, yo veía que llegaba a las curvas y decía este no para. Y sí, sí paraba. Pero yo cuando me bajé del camión tenía los dedos agarrotados de agarrarme al bucket, a la silla porque es que me hizo pasar un pánico tremendo. Así que donde más miedo he pasado en mi vida ha sido a 160 en un camión. Pero no sacaste los pies por delante. Sí, yo frenaba más. Frenabas tú, Májel. Yo frenaba más. No había forma. No había forma que aquello parara. Yo decía él no frena y yo tampoco. Pues bueno, como se seguía contando el tequeazo y colgando. De pronto cuando no se sabe por qué, ni por qué sí ni por qué no, de pronto tú te ves que estás cayendo a una velocidad que son, está calculada que son unos 200 kilómetros por hora que tú el suelo lo sigues viendo súper lejos. No tienes sensación de que estás cayendo. Lo único que dices la cara, los mofletes y todo. Después cuando te enseñan el vídeo que es optativo si queréis lo sacáis y si no, no. Ellos te dicen que hay agencias que te dicen que el vídeo te lleva una persona se salta a tu lado y te lo va grabando. en mi caso por lo menos no sé el de Ana el mismo que te va contigo el instructor llevaba un GoPro estiraba el brazo y te lo hacía así tal cual que también la verdad es que quedó muy gracioso. Había diferentes precios teníamos las dos opciones queda más chulo con otra persona porque te pueden ver desde lejos de cerca o hacer el GoPro Ah, el mío no el mío era Eso lo dice el parapente en el parapente sí que teníamos un GoPro Señoras y señores me vais a perdonar pero se nos acaba el tiempo Bueno, ya hemos saltado estamos ya cayendo está a punto de abrirse el paracaídas pero bueno si no hay más posibilidad abrimos el paracaídas y ya frotamos y ya eso ¿Y cómo es el aterrizaje? El aterrizaje es muy sencillo porque hay gente que se lo piensa que dice que bueno que le da miedo por el tema de las rodillas por el tema porque siempre que hablas con cualquier persona de paracaidismo siempre te dice que lo que más sufren son las rodillas esta gente está tan preparada son tan profesionales que bueno lo único que dicen es que cuando tú llegues al suelo subas los pies lo más alto que puedas que él se encarga de aterrizar aterriza de una forma tan sencilla que vamos que sales andando De todas formas tienen valor aguantar el peso de los dos ellos solos Sí, son grandes profesionales Pues gracias a los dos Y antes de terminar recordaros que la asociación La Barandilla está dedicada al mundo de la discapacidad y que nos acoge sus instalaciones de radio para hacer este programa Este año ha puesto en marcha la campaña 12 meses 12 sonrisas Cada mes lo dedica a un tema de interés que no siempre interesa a todo el mundo incluidos los organismos oficiales Durante este mes está dedicado al síndrome de Down 12 meses 12 sonrisas síndrome de Down Toda la información está en www.labarandilla.org Y hasta aquí nuestro programa de hoy Diario Salir Radio en Radio La Barandilla Un programa comprometido con la diversidad la sostenibilidad la protección del medio ambiente la accesibilidad y la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia como nos ha hecho ver hoy José Luis Quienes hacemos este programa sentimos una gran pasión por las cuestiones eno-gastroviajeras el tiempo libre el arte la cultura y los monumentos la aventura el descanso viajar con niños incluso con mascotas siempre desde la sostenibilidad y la protección medioambiental Uno de los puntos más importantes para nosotros es ofrecer este tipo de información pelear por un mundo mejor más ecológico más sostenible y más integrador Y terminamos cualquier duda que tengáis infodiariosalir arroba gmail.com Os esperamos en Radio La Barandilla también se nos escucha en Argentina a través de Radio Hermes www.radiohermes.com y si os sabe a poco podéis escucharnos también en redifusión en EUD Radio Madrid www.edradiomadrid.es los domingos de 13 a 14 los martes de 16 a 17 y muy pronto también en directo Un afectuoso saludo a nuestros amigos de EUD Radio Madrid Radio Hermes y a los oyentes en Argentina y argentinos en España que escuchan tanto nuestro programa como los que realiza esta emisora muchas gracias Ana muchas gracias José Luis gracias a ti gracias Fernando saludos cordiales España y Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!